¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya empezamos a sentir aquí el calorcito! ¡Ahora sí! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ahorita que me andaban correteando los toros Se me enterró una pinche espina Todavía seguimos esperando a la princesa Esa que vive aquí nomás en la esquina Condenado ahorita que llegó Chalo me dijo Va a llegar hasta rato porque se fue otra vez al carnaval de Lubina Pagado eh Ahorita que se fue otra vez al carnaval de Lubina Ahorita que se fue otra vez al carnaval de Lubina Un regalo Buchón Dice esta condenada que ese si me conviene Porque puede ser un buen papá Buchón Ahorita que se fue otra vez al carnaval de Lubina Ahorita que se fue otra vez al carnaval de Lubina Ahorita que se fue otra vez al carnaval de Lubina Condenado no más lo estamos viendo A través de tu gran banda Eso Eso Tivelo ¡Gracias! 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 El año pasado andaba triste y dijo no hay problema, amores vienen y van. Hace rato llegó muy emocionado cargando un ramo buchón y dijo son las ganas que me dan. Condenado mañana seguramente medio baile en la noche va a pedir su mano otra vez con la banda San Juan. ¡Gracias! ¡No creo! ¡Eso! Local técnico, local técnico. ¿Eso? 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 ¡Emergencia, licencia! ¡Vamos a venir porque no se quieren levantarlos! ¡Están en contra de nada! El doctor del centro de salud, por favor, busque su presencia aquí en esquina. El doctor del centro de salud. ¡A la documentadora! ¡Ay, condenado Chalo! ¡De cuantos y de muchos! ¡De esa condenada princesa ya somos Juan! ¡Hijo de la ciudad! ¡Todos lo hiciste con tal de traer a Chuño a Plan! ¡Gracias! ¡Más! ¡Más! ¡Cabeza roja! ¡Cabeza roja! Submitiva de Rubina, vinieron a pedir la mano de mi paisana. Condenado, yo si quieres voy a ser padrino y en tu boda vamos a matar una marrana. Y para que se ponga chingón el ambiente, voy a traer a que toque Marimba Serrano. Y para que se ponga chingón el ambiente, voy a traer a que toque Marimba Serrano. Juntos, por lo tanto, no. Y para que se ponga chingón el ambiente de la mano de mi paisana. ¡Fala, Juntos! ¡Fala, Juntos! ¡Llévaselo! ¡Vaya, John y Dino! ¡Fala, Juntos! ¡Uuuuh! En Carnaval hablamos de todos y no se extraña a ninguna mera mera carnavalera ¡Ay, hijos de la chingada! Acaba de hablar y ahorita voy de atrás de esa pinche carnavalera ¡Agártan los parejas y muestran esto bonito! ¡Ya que se salga, mi niño! ¡Veinte, diez y gol! ¡El cholo! ¡Ya van a escuchar que a este niño! ¡Ay, mamá! ¡Ya van a escuchar que a este niño! ¡Ya salió, bro! ¡Ahí va, mi niño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mamá! ¡Ese es suyo! ¡Ese es suyo! ¡Vistorea los bonitos! ¡Ese fueron al soldado, eh! Salió volando a las 9 milímetros. Ahí está, vivo. 9 milímetros en la paz. Salió volando a las 9 milímetros. Salió volando a las 9 milímetros. Entre puros cerros. Ten cuidado con mis paisanos. Porque aquí se creen los perros peros. Nada más si uno cae no te ilusiones. Porque aquí por ahí puros perros. Eso. ¡Gracias! 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 vamos a tener un pinche chamaco y vas a ver que vas a decir este cabrón si pudo y 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 vas a decir